¿Qué es el Día del Señor? Queremos perseverar en esta experiencia diosesana del Dabar, la palabra más cerca de ti. Hemos iniciado el ciclo de los profetas menores. Hoy vamos al encuentro del profeta Joel. El Día del Señor. El Día del Señor. El Día del Señor fue su origen al año jubilar, donde se sonaba aquella trompeta, el sofá, para llamar al encuentro del Señor. Leer al profeta Joel es una llamada, es como una corneta que nos alerta, nos pone al tanto de lo que Dios nos tiene que decir para que nuestra vida se recomponga y poder agradarlo. A Joel se le conoce como un profeta cultural. Vivió y desarrolló el culto sagrado, valoraba mucho los ritos. Pulido en sus celebraciones, pero para que hablaran de Dios y de solemnidad. Por eso aprecian mucho los ritos litúrgicos de la época. No se ubica mucho históricamente. De los estudios se deduce que tal vez hizo su tarea entre el siglo IV y III antes de Cristo. Hay cierta incongruencia entre los capítulos. Algunos hablan de dos autores diferentes que después se ensambló en un solo libro, pero no es más que hipótesis de la composición. De Joel extraemos sobre todo sus mensajes y su doctrina, que son básicamente tres temas que son antiguos, pero también vigentes entre nosotros. El gran tema del profeta Joel es el día del Señor, el Yom Yavé, día del Señor. Evoca aquel instrumento que mencionamos hace un momento, el sofá que tocaban los judíos para simbolizar la voz de Dios. Era el que congregaba para la asamblea litúrgica. Luego el cristianismo lo retomó con las campanas. Cuando sonaban las campanas era la convocación para que la gente llegara al rito sagrado. Ese sofá, ese llamado era para alertarnos en torno al día del Señor, el día de la restauración. Un día en el cual pues confiamos en el Señor que va a probar en cualidad a su pueblo, pero también la experiencia de ese Dios que es grande y terrible en torno al juicio. Porque ciertamente Dios es misericordioso, amoroso, pero también es implacable para el juicio. Sin complacencia, sin alcahuetería, sino exigente en torno al cumplimiento de sus preceptos y mandatos. Dos elementos fundamentales aparecen en este día del Señor. Primero, tener la certeza de cómo va a caer arruinada toda nación pagana que se oponía a Yavé y fue violento contra el pueblo. Eso lo esperaba el pueblo de Israel. Era la primera realidad del día del Señor. Pero la segunda realidad era más positiva y era la victoria definitiva de Dios sobre los enemigos del pueblo. El triunfo del pueblo cuando Dios va acompañándolos y cuando Dios va delante de ellos. Nuestro propio día del Señor también implica eso, ir a recibir el premio prometido. Un día que tiene dos dimensiones, nuestra muerte y al final la venida del Señor y la restauración de todo. Por eso les decía que son temas antiguos, pero muy vigentes entre nosotros. Este día el Señor marca en Joel la certeza firme de que es el Señor quien lleva adelante la historia de la humanidad. Por eso hay dos formas de ver la historia. Como siempre, cronología. Así lo hace el que no tiene fe. Dice la expresión cronos en griego, siempre sucederse de minutos, horas, meses y años. Una cosa simplemente histórica, el cronos. Pero también existe el kairos, que también significa tiempo en griego. Pero solo que el kairos significa cómo descubro la presencia de Dios en mi propia historia y en la historia de mi entorno. Por eso ya no es solamente tiempo, sino tiempo de salvación. Depende de la visión que tengamos de Dios en el corazón, haremos de nuestro tiempo algo que nos canse y nos aburra, o haremos de nuestro tiempo un tiempo para salvarnos. El segundo gran tema que trae el profeta Joel es el tema del espíritu de Yahvé. Tema un poco novedoso para la época. Joel entiende el espíritu como una gran promesa de Dios. Yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Se entendía el espíritu de Dios como aquel que le daba la capacidad profeta de hablar en su nombre. Por eso se entiende el espíritu como una fuerza divina que actúa en el ser humano. En el credo que llamamos largo o el credo unicieno constantino politano, cuando hablamos del espíritu santo nos referimos así. Creo en el espíritu santo, señor y dador de vida, que procede del padre y del hijo, que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Esa es la alusión del profeta Joel. El espíritu, a través del profeta, habla al pueblo para interpelar y para consolar. Por eso ese espíritu tiene una difusión transformadora y renovadora. Que es más o menos lo que hace el espíritu con el simbolismo del fuego. Que más adelante va a aparecer en otros profetas, incluso en el Nuevo Testamento, en la lengua de fuego que se posó sobre cada uno de los discípulos. El fuego tiene varias funciones, iluminar en la oscuridad. El fuego da calor. En esas noches frías de Israel prendían el fuego y se hacía toda la gente, la familia, los vecinos en torno para recibir el calorcito. Ese era el espíritu, el que congrega. Pero el fuego también consume y purifica. Transforma una edificación en ruina, se transforma un alimento en algo comestible. Por eso el espíritu en nuestra vida, según Joel, llega para transformar y renovar. Nadie puede encontrarse con el espíritu del Señor y salir de eso intacto. No, tenemos que dejarnos transformar por él. Y era la invitación que hacía el profeta Joel a la gente de su época. Y finalmente usa el profeta Joel un tema simbólico llamado el Valle de Josafat. Más que un personaje concreto histórico, es un hombre simbólico. Para darnos a entender cómo Yahvé juzga. A muchos de ustedes que tienen un poquito más de canas y juventud acumulada, les tocó muchas semanas santas, donde la predicación de nosotros los curitas era sembrar miedo y temor frente al juicio final. Y mucha gente se manejaba bien y creía en Dios por susto a no ir al infierno. Era la teoría de la época. Ahora, sin desconocer la posibilidad de condenación, hay que anunciar también la esperanza y el amor de Dios, la misericordia de Dios, para que creamos en el Señor por gusto, por alegría de estar con Él y no por simple miedo del infierno. Joel introduce ese tema, atención con el juicio. Dios es bueno, misericordioso, pero en el juicio es justo. Dios no puede ser injusto de darle al pecador empedernido que nunca se esforzó a darle lo mismo que aquel que se esforzó, cambió y mejoró. La justicia de Dios es así, ecuánime, para evitar injusticias en los suyos. Por eso ese famoso valle de Josafá que es descrito en el profeta Joel, pues es el lugar donde Dios va a reunir a todas las naciones, a los que creyeron la esperanza de estar salvos, a los que se resistieron y no creyeron, a las naciones o paganos, esa realidad de condenación y de distancia. Por eso que el profeta Joel nos acompaña a todos en nuestra vida personal, familiar y como iglesia, a ir dando pasos, calculando muy bien si agradamos o no al Señor, entendiendo que en este mundo vale la pena sacrificar muchas cosas, personas, oportunidades, cosas, con tal de no sacrificar un juicio donde podamos merecer la salvación, no tanto por nuestros méritos, sino por la obra de Dios en cada uno. Gracias por ver el video.